El CUE, Comité Universidad Empresa Estado, en su nueva etapa se encamina hacia la gestión de proyectos que tienen como objetivo incidir positivamente en el suroeste. Cinco proyectos estarán trabajando por parte del comité en el que se vinculan diferentes organizaciones privadas y públicas de la subregión. Es un proceso que nos hemos venido planteando en el que pretendemos que cada uno de los integrantes del Comité Empresa Estado tengan la posibilidad de adquirir esas habilidades y que en sus grupos de trabajo, en sus iniciativas como organizaciones sociales del territorio tengan la posibilidad de presentar proyectos que incidan positivamente en la subregión, ya sea ante la gobernación, ante el gobierno nacional, ante diferentes ONGs que existen en el mundo que están dispuestas a financiar iniciativas de diferente índole en los territorios. Dentro de las líneas establecidas se encuentra una plataforma de turismo y otra de seguridad alimentaria que se definieron de acuerdo a las necesidades del territorio. Por eso, la Universidad de Antioquia asesorará y brindará capacitaciones en las que se desarrollen las habilidades para el diseño de los proyectos. Concretamos los equipos de trabajo para cada una de esas iniciativas y también les planteamos la realización de una capacitación de aprender haciendo a través de un curso teórico práctico en formulación de proyectos. Nosotros buscamos al profesional Fran Banegas porque él es trabajador social y nos puede ayudar a darle una connotación muy social a los proyectos que se formulen. Son 20 integrantes que están vinculados a los proyectos. Lo que se busca por parte de la universidad es incrementar el número de interesados a través del ofrecimiento de una capacitación totalmente gratuita. Mire, esto se trata de tener la relación universidad, que nos ayude con la investigación, nosotros, la sociedad, cómo podemos manifestar nuestras dificultades y también un Estado que económicamente nos ayude a poder sacar esos proyectos adelante. Entonces, digamos que el CUBE lo que intenta es que verdaderamente no se forme el proyecto, sino que lo podamos llevar a feliz término. Y si estamos unidos, como se plantea el CUBE, yo creo que hay una gran posibilidad de que podamos sacar los proyectos. El fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, el FAVLAB, un laboratorio para desarrollar elementos de innovación electrónica, automatización y alta tecnología, además de cafés especiales, son los otros temas que complementan este interés del denominado CUBE. ¡Gracias! ¡Gracias!